El punto 28, vamos a llegar al 55, ¿verdad? El punto 28, un grupo de caos sobre 50 vecinos, ¿vale? ¿Qué? Un grupo extrao pidiendo mis visitas, ya el consejero de voluntad los alumnos, ¿vale? Después, un señor que contena dos cuestiones. Una, relativa a elaborar un censo de y revisión de abarcamiento reservado y de zona amarilla en la reseña de carga y descalga, carga y descalga, etc. La cuestión, se ha recogido la sugerencia y se ha nombrado a un funcionario para que haya este trabajo en coordinación con la policía de la policía. Espero que en breve ese trabajo podamos contratar. Por otro lado, este mismo señor nos contena la posibilidad de, en el cruce de calle Prín con avenida E. Guerrero, que hace nada menos esto, y ha llegado un semáforo, ¿vale? Sustituye el semáforo por uno de los dos. El problema fue, el que era igual, la botón de abarcamiento. Entonces, ahora mismo, entonces tú tienes este espacio, ¿vale? Y este espacio. Entonces, si es la cuestión de, en el plan de abarcamiento urbano, del que ha dado el juez, se prevé esta botón de abarcamiento y prevé la posibilidad de empropiar aquí y aquí. Esto es su mentalidad, problemas circulatorios, interés. O sea, que creo que la sugerencia que ha hecho este hombre, pues, es interesante, pero ahora mismo, inejecutable. Salvo la metana, procedimiento de expropiación, etc. que a mí mismo nos ponemos a falta. Bien, la número 41 es una señora que, en particular, tiene un problema particular en su vivienda, su vivienda de un ruido, que cuenta conozco en la habitación, etc. Esta persona ha estado atendida, tanto por la concejala responsable, que está aquí presente, como por la concejala de salud, como por los técnicos municipales. Así que, usted va a acceder a la concejala, bien. Una señora, esta me voy a acceder un poquito, que es la entera, que en calle Romero de Torres, es usted. Yo. Me ha hecho yo ir a la calle y tengo la foto. ¿Sí? Y un papel. Yo no la manté a alguien, se la aseguro. De barrio, 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 yo no la manté, se la aseguro. Es que, mire, el problema es que hay, por ejemplo, yo pregunto al que va en la calle Galileo. ¿En la calle? Galileo. Y me dice que le corresponde a la calle Galileo. Me dice que le corresponde a la calle Galileo, exactamente. Y me dice que le corresponde a la calle Galileo. Yo no sé por lo mismo. Y la calle es mi madre. A mí no me han dicho, es que le doy información al respecto, es que, es el barrio del dedo. Ahí se estuvo aquí, siendo el barrio. Pero, ya, seguro que yo no lo manté. Yo no lo voy a quitar aquí. Yo, sí. No, 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 no lo voy a quitar aquí. Bueno, le debo. Bueno, presenta el informe, según los datos grandes de esta delegación, que en marzo, el barrio del barrio va a pasar por su calle, su provincia de responsabilidad del servicio. 16 ocasiones. En abril, 17. ¿Te puede enseñar? En marzo, 9. ¿Te puede enseñar? ¿Te puede enseñar? No existe ninguna que haya presionado en esa calle. No existe una que haya presionado en esa calle. No existe una necesidad, porque cada uno va a tener una cuenta. Sí, el distrito del barrio comprende yo, con Chá Castillo. La noche. Por eso, mientras la calle Galileo me dice que tiene que bajar a la calle Argini, mientras la calle Argini, el otro. Si usted me dice que se llama la Monta Basura, por ejemplo, de jueves, santo, domingo, le digo, ¿sí? No, no, no. Tengo cuatro días, sin marreta, sin marreta. Vamos, aquí tenemos un cuadrado. Sí, allí es como si hubo gente, cada uno va a tener su cuerpo. Si es verdad, que allí vino el barrio del barrio. La escritora no ha tenido frente a la ley de la ley de la ley de la ley. ¿No? Sí. 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 Yo digo que está el barriero de donde usted es el del distrito 27, el del Che de la calle Argini, que por cierto es el mismo de mi casa. ¿No va a quedar? Porque yo que yo que la tienda va a luchar. No, no, va a ser un barriero ¿a que yo te dé un barrio? Yo dije que yo tengo espacio, está bien. Y de este espacio también. ¿ Stephano también? ¿Pare decirle? O la mayoría que tiene. Yo lo que tiene que me arriesga, puede ser mucho menos. Yo lo digo que aquí, el problema que tenemos en esta calle, es que hay contrabando de trabajo. Entonces, la gente que está allí, los sabaderíos que están allí, se compran los donuts, se compran las bebidas, se compran las hamburguesas, los quesos, los botones. Si puede que se acanece, voy a ir aquí hasta llamar a la policía nacional, para que venga cuando hay que volver. No viene. Llamar a la policía nacional, que está aquí atrás. O ven. Sigue de con esto la cosa. Sigue teniendo, seguimos teniendo el mismo problema. Es que es lo mismo, si lo hubiera planteado así, le problema otro. Es que ya no hay que tener nada más. Aquí puede haber escrito y uno hay que tener más. No habrá planteado más de las semillas. Ahora después lo veneré. Lo que te digo es que, si estoy en un repuesto, el problema de sociedad principal viene motivado, porque se meten ciertos señores, a consumir tal y cual, a los problemas se producen, metiendo una barrera física en la entrada de la calle entre nosotros. Yo ya me he llegado a las 8 de la tarde, a la policía nacional. Sí. Pero, está totalmente de moto. Moto y las gachas que salen de los garajes. Carajes que tampoco están legalizados. Porque el mío sí. Yo por ejemplo tengo un garaje y sí lo tengo legalizado. Y las gachas que salen de esos garajes no están legalizados. Que si es verdad que la policía local va a buscar los carajes, que van a la calle también. Perfecto. O sea, es algo de procedimiento de la ciudad. Toma nota y plantea la posibilidad de atravesar barrera física a la entrada y a la salida de... A la salida de la calle alquina hay uno que es un pivote, digamos, bajito. Pero en la moto pasa. Porque es que lleva por allí. Y eso es que en la foto tengo una moto que van a dar. Es que una moto está dentro por la calle de Camilio. A ver. Que hay dos garajes. La moto está dentro por la calle de Camilio. Sí, por la calle de Camilio. Sí, por la calle de Camilio. Por la calle de Camilio. Entonces, ese tema y el tema de lo que hay. Ustedes han desegregado del tema de cartellón. Sí, sí. La respuesta que le ha dado a mi padre de Camilio. Tendremos que estar trabajando con el directorio de infraestructura. El concejal. Sí, que me comenta que es la primera que hay. Ustedes están en el asuntamiento, aunque no. Si consta más quejas. En ese sentido, en acuerdo. Sí, sí, sí. Espero que se vea que ya se vea a ese caballero. Me gustaría poder hablarle el problema. El problema es que allí todos son casas más. Porque todos los mundos tienen patios. Cuando está en la calle de Camilio, todos salen en patios. Mi patio es una piscina. Con la carretera, ponen una botada y tengo que ver. Además, ustedes tienen problemas. Yo tengo que estar un poquito mejor. Estoy un poquito más allá. Hay que estar muy cerca de la calle. Yo creo que es una calle suya, de la calle Santiago. De la calle de Camilio. Los conozco porque vivo por allí. Bueno, este tema no me lo comento. O sea, que siento por la cercanía. ¿Vale? Bien. Después el señor aquí, le plantea una cuestión. Es que tiene difícil de arreglo. Segundito, ¿eh? Este señor plantea. Aquí. Hay alrededor de 29. Es usted. Bien. Yo estuve allá también, sacando fotos. Lo aplico en el caso. ¿Vale? Perfecto. Te llega ahora. Este fenómeno. Te dejó el informe de esta gente. Veo. 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 el problema que plantea el caballero esta es la calle y esta es la calle venga, ustedes la opción la opción aquí en esta esquina está fegales ¿vale? eso aquí tiene una acera que está a hacer que son más subidas acá aquí hay una acera de costa de oro de todo tipo hay abadillo o negro y no se ha quedado azul hay un azul ¿vale? la opción había un problema y aquí aquí había no sé si uno o más vamos a ir allá aquí hay un contenedor y el libro de la carrera que era que se quejaba porque los horarios de tirar muertes etcétera ya no tengo nada todo esto y sí justamente en el camisa y dejar depositado cualquier mueble o la seguridad aquí en este hueco que se dijo un poco más grande ¿vale? en este hueco que hay aquí se depositaba por distintos tipos de elementos por tanto la persona que aquí se quedó la rueda no podía transitar por la salida ¿qué es lo que se hizo? un poco más por acá aquí hay un aparcamiento acá el público va a juntar ¿entendés? la salida de emergencia es un parque público ¿no? que está por aquí vale va a salir de ese tren para que tenga ustedes la agencia y este contenedor se quita de aquí no ese contenedor no ese grupo de contenedor es que todo esto estaba aquí no eso es eso es palo y sigue estando ¿ahí se va el contenedor ahí va ahí mira la foto que es el que dio pero ya la traigo aquí también no y después no puede que cambiar mejor Gracias. 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 Si a ellos no reconocen que es verdad que le están produciendo malos dolores, ¿qué hacen llevándoselo y poniéndolos a otros vecinos? Me disculpa. Es que no son necesarios. ¿Por qué poner aquí contenedores cuando ya están aquí? Me disculpa, pero se mencionó a través del 010 lo que es el tema, el procedimiento fue el siguiente. Fegali, si la causa que a usted le comenta es la causa por la que nos llega la petición de las retiradas. La petición de las retiradas, como todo el mundo sabe, en esta ciudad, los contenedores o la ubicación física de los contenedores, pues lleva a un servicio que es de la retirada de muebles. Entonces, cuando la persona ocupaba el acerado con muebles para la retirada la mañana siguiente, impedían el paso a esa asociación. Se hizo un estudio. Nosotros, previamente siempre, cuando solicitamos la retirada de contenedores, enviamos un escrito a la asociación que está, podemos decir, adscrita a la zona, por si tiene alguna que es. Ciertamente no a todos los vecinos, a la asociación. La asociación nos dio el visto bueno y entonces, por eso sí, estamos en la retirada de la asociación. O sea, la asociación de vecinos no se pronuncia. No se pronuncia en contra. Entonces, lo que usted nos dice, hay suficientes contenedores. Nunca hay suficientes contenedores. Yo, solamente como ciudadana, no solo como... Aquí hay un grupo en la esquina con Rodríguez de Tizano. Y aquí hay otro grupo en la esquina con Moreno de Correa. Y aquí hay un grupo. Y aquí hay un montón. Es que no sé qué hacen estos contenedores casi enfrente de nosotros. Bueno, los contenedores están estudiados en el volumen por ciudadanía y demás que corresponden a cada uno. Yo, de Ferragón, no admitiría que Mancomunidad retirara contenedores. En todo caso, la reubicación de espacios, que es lo que les han pedido. Y poniendo, poniendo, casi a diario, partes del garaje de salida de emergencia. Quizás, para la vez. Y después, si te cae algo que dice, es que por aquí no pueden pasar los números válidos, lo único que le hacemos es trasladar el problema un poquito para acá. Porque mire, esto es de la forma de pasarla. Ocupa, en vez de aquí, aquí. O sea, que el menos válido que venga por aquí, tampoco lo puede pasar. Le digo que en la calle, claro, como me está comentando, parece más por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que es el único que el informe no ha llegado al tiempo. Porque esta mañana se comprometieron a mandarlo. A mí no me ha llegado como nosotros. No, yo, los datos que le doy son por el histórico de todo lo que es la sociedad de participación. Yo le tomo notas y la mando a un puesto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Intenta tener una reunión con el servicio de aquí de la línea del servicio de retirada. ¿Y? ¿Qué será de la operación? Perdón, perdón. Yo siempre que llamo a 010, me han dicho que deposite los muebles en esta quina. Porque esto es una fera muy hecha aquí. Esto es una fera muy hecha aquí. Esto es una fera muy hecha aquí. Nunca me han dicho que colocar aquí. Con lo cual yo le agradezco que usted utilice el servicio de 010. Pero sabe que los ciudadanos depositan los muebles en cualquier contenedor. Y esto de verdad coincidió, coincidió que vino en un camión de clientes de los ciudadanos muebles. Cuando yo estaba haciendo las fotos y me dijo que no había avisado. No, no, es que los ciudadanos no saben. Que también aprovecho para decirle a los ciudadanos que aquel que no avise y le venga como algún ciudadano ha habido la multa, es que es así. El servicio está para que todo el que retire el previo aviso no tenga. Es un servicio gratuito y no tiene multa. Aquel que lo pillan retirando muebles y le colocan una multa, desde luego cuando viene la conferencia al día a quejarse le digo que esto está. Bueno, a ver, ¿qué nos importa? Es este. Toma la nota y que se tenga una reunión con el responsable del servicio y de la aplicación y que se busque una solución a la situación. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, siguiente pregunta. Una persona que se vea de que los aparatos que le han fijado en el paseo marítimo de ponencia se encuentran deteriorados. La cuestión es que el problema, el ayuntamiento lleva un tiempo queriendo firmar un convenio con la autoridad portuaria que va a decir, que es la responsable del mantenimiento de esas instalaciones, no se acaba de firmar. Lo que se ha hecho es, a vista de la garancia de ganar, emitir de un escrito autoridad portuaria, en breve tendremos una reunión para otra serie de asuntos, y este susto es de la garganta para que la autoridad portuaria asuma la recalación de los aparatos. ¿Vale? Una persona que se vea de que tenga los servicios en las playas. ¿Vale? Y hablar de que no ponían palas con servicios, etc. Según la información que nos dan, existen asuntos públicos, tanto en la radio del poniente, como en Santa Bárbara, Sobrevela y Alta Ilesa, y aparte, los chinguitos tienen la obligación de disponer del servicio para todo el público, y no pueden estar restringidos solo a los clientes, sino para los usuarios de las playas en general. Cada chinguitos que hay, el servicio, lo podéis utilizar sin más problemas, ¿no? Os pueden impedir el acceso. ¿De acuerdo? Es una obligación que tiene, según el tipo de decisiones, que sea. La pregunta número 46. ¿Referentes a calles y gimnascaras? Básicamente, lo que tenemos que ver es que es una de las arterias principales de la ciudad, y que se encuentra o estaba o no estábua. Es verdad. ¿Cuál es el problema de la calle o no estábua? Real. El problema no es el estado que se encuentra o no estábua. Evidentemente, es un problema. Lo que tenemos que ver es que, con A o F, de una serie de problemas de alcantarillado, pues, tener problemas abajo, pues, arriba, etc. De forma que se van produciendo blandones, distintos tipos de socavones, etc., etc., etc. Me permito lo que comentaba antes del plan de infraestructura, y evidentemente, es una de las claves prioritarios. La comentaba que, básicamente, Calle del Tal, Calle San José, Calle Narca, Abrilas Paña, y muchísimas cosas. Las que tienen los problemas más graves, son esas, fundamentalmente, por el volumen de personas afectadas. ¿Vale? Bien. Sigue este reúno. ¿Circulación de la calle número para que no es que se lo conocéis? Está, lo que es, la carretera del cementerio, entonces ya la zona de la fuente del cero, y si sigamos de ir al cementerio, pues es una de las cañas, bastante estrechas, que va para acá, y que tiene aquí el desastre de vehículos. La cuestión es que a raíz de la que es el ciudadano, hemos pedido informes a policía local y el informe que se demite, dice que se pone su conocimiento, que trae el estudio de dicha problemática por parte de las EFATURAS, la cuestión es que a ver bien, trae este cheque, aparca el coche a los dos sentidos, o sea, hay dos sentidos, aparca en el que al final se produce un ataco constante. Lo que se ha decidido es prohibir el estacionamiento en ambos lados del callejón, así como la preocupación de desimilización, prohibiendo el paso, vehículo y demás de texto en la línea. Espero que con esto se pueda solventar problemas, porque no lo decimos que hay antes que al final de aparcar la calle, pero el problema es que la calle es intransitable como consecuencia de la aparca de ellos. ¿Vale? Bien.